A mí no me importa que sea un velón, porque no tengo una vela prendida Conmigo tú no vas a mangar, maldita, loca, haciéndome brujería Vamos, viene la prueba de bailar, el señor León de Osoria está a cargo de esta prueba Claro que sí, es bien sencillo, me quité eso porque ya tenía calor y vamos a seguir sudando Porque ahora viene la parte del baile, las damas van a demostrar cómo es que se baila Así que mujeres, ustedes demuestren cómo se bailan estos ritmos musicales ¿Qué? Allá le vas a poner Vaya, vayete ahí A bailar, sí A nivel de salsa A nivel de salsa A nivel de salsa Y esto a mí me volvía loco A nivel de salsa A nivel de salsa Pero a mí ya me da lo mismo, la envidia no la deja ser feliz, que me dé en banda, quiero que yo te conozco a mí, que no le quina. ¡Ay, qué flojas las chicas! Pero si estábamos calentando los motores. Están flojosas, ¿eh? Pero es hoy el baile, no es mañana. Dale, dale, dale. Ese es Johnny, que está allá arriba. ¡No la maduro mi compadre! Yo la voy a matar, tengo el gatillo petido, porque si no la mato, la mata el compadre mío. Te mando pa' la cola, el que aquí no va a gozar, el que no tenga pistola. ¡Vaya me da un paso, el que toda mi mano, me divayé yo a ver, y un gana me está mirando rara. Muchas gracias, muchas gracias a la dama, muchas gracias. ¡Muchas gracias a todos! Muchas gracias, muchos gracias. ¡No, no, no, no! ¡No son pobres para mí! ¡Ese es el nombre de amor. a la chica muchas gracias por allá descansar un poco si quieres para el camerino gracias por la presentación del programa no se vale montarse aquí arriba que tengo falta vamos a bailar por los hombres ahora los caballeros la noche está pagada la mami se piquea porque no me quedo atrás dale René, dale placo todo lo que ella ve todo lo que ella oye esa chica lo dice no, 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 no está 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 Que se ve muy heavy Ya que ya tiene un patraco atrás que se ve muy heavy Ya que ya tiene un para atrás, panstraca que se ve muy heavy Que se ve muy heavy hoy venga Hoy venga ¡Cierra que ataca! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Caminao! ¡Como el caminao, como el caminao! ¡Dale caminao, dale caminao! Seguridad, por favor, seguridad, por favor. Lleguen los artistas. ¡Viva! Se queda. Se queda, se queda. ¡Camin animals다고! ¡Camin animals! ¡Camin animals numero! ¡Infigurándferme los artistas! ¡Camin animals! Caminao, 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 caminao Oh, oh, oh Camina tirando los brazos y los pies Que me dice que tiene una enfermedad Préndalo, 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 préndalo Tú no tienes que amarrarme ni hacerme brujería Aprenda a matar bien y ya Te lo dije que hombre no se amarra con vela prendía Aprenda a matar bien y ya